El puerto de Algeciras ha firmado hoy el protocolo de actuación para la puesta en marcha de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza. Con el año 2024 como horizonte se prevé contar con una infraestructura ferroviaria para el transporte de mercancías que permitirá reducir el tráfico de camiones por carretera entre ambos puntos. Comienza la campaña de vacunación contra la gripe. Las primeras dosis se pondrán en residencias de mayores y centros de discapacidad para continuar posteriormente con el resto de la población. En total se administrarán en toda Andalucía casi 52.600 vacunas. Efectivos de la Guardia Civil detuvieron el lunes a una mujer que se saltó un control de alcoholemia y drogas en la autovía. En su huida arrastró a un agente ya que le agarró del brazo mientras le realizaba la prueba y emprendió la marcha a gran velocidad. La conductora que carecía de carne de conducir y tiene antecedentes por hechos similares ya ha entrado en prisión. Muy buenas saludos, bienvenidos a una nueva cita con la información aquí en Onda Algeciras Televisión. Hoy viernes 15 de octubre en el Ecuador del mes y con la actualidad informativa que comenzamos contándoles que el puerto de Algeciras ha firmado hoy el protocolo de actuación para la puesta en marcha de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza. Con el año 2024 como horizonte se prevé contar con una infraestructura ferroviaria para el transporte de mercancías que permitirá reducir el tráfico de camiones por carreteras entre ambos puntos. La autovía ferroviaria Algeciras-Zaragoza es un sistema de transporte combinado en el que los semirremolques son transportados por ferrocarril en servicio lanzadera. El presidente de la autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, ha firmado hoy en Madrid el protocolo para la puesta en marcha de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza junto a ADIF, Aragón Plataforma Logística y el operador logístico Rail Track. El protocolo contempla el compromiso de inversiones concretas para impulsar este proyecto que permitirá el transporte ferroviario de semirremolques en vagones especializados para favorecer una alternativa más sostenible al movimiento de mercancías por carretera entre Algeciras y Zaragoza. Así, la autopista discurrirá por el ramal central de los corredores mediterráneo y atlántico de la red traseuropea de transportes, mediante la adecuación de la infraestructura para que un determinado tipo de tren pueda circular con las debidas condiciones de seguridad. También las terminales de origen y destino, caso del puerto de Algeciras, tendrán que ser adaptadas y de ahí la participación de la autoridad portuaria que se compromete a la inversión en este acondicionamiento de la terminal. El proyecto fue presentado el pasado mes de abril y tiene como meta comenzar a operar en 2024. Algunas actuaciones han comenzado ya como la licitación por más de 7 millones de euros de dos contratos por parte de ADIF para la redacción de los proyectos de adecuación del Gálibo, es decir, el espacio mínimo libre de obstáculos alrededor de la vía. El presidente del puerto de Algeciras, Gerardo Landaluce, ha asegurado que la firma del protocolo es un hito importantísimo en la puesta en marcha de los beneficios, como la reducción de la congestión y el aumento de la seguridad en las carreteras, reduce también el impacto ambiental y es un aliado para el transporte por carretera. Destaca igualmente que la competitividad futura está asegurada, ya que en el operador Rail Track están integradas empresas referentes en el transporte nacional e internacional de mercancías, con una alta actividad en la conexión norte de África y Europa a través del puerto de Algeciras. Unas semanas sin fallecidos a causa de la COVID-19 en el campo de Gibraltar, que registra cinco positivos más desde ayer, cuatro en Algeciras, donde vuelve a subir la tasa de incidencia, aunque de forma leve. Hay cuatro activos más en la comarca, que cuenta con 95 pacientes por coronavirus. Desde el pasado viernes, día 8 de octubre, el campo de Gibraltar no ha registrado ningún fallecido a causa de la COVID-19, con 559 desde el inicio de la pandemia. Hoy hay que sumar cinco confirmados en la comarca, cuatro de ellos en Algeciras y uno en la línea de la Concepción. Desde marzo del pasado año se han notificado 26.561 positivos de coronavirus. En cuanto a la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, se mantiene sin grandes cambios. Una leve subida en Algeciras con 44,7 casos y el resto de localidades bajan o registran los mismos datos. Castellar, Jimena y Tesorillo siguen con una tasa cero. Por último, los casos activos en la comarca ascienden a 95. Son cuatro personas más con COVID desde ayer. 59 de ellos se localizan en Algeciras. Andalucía registra este viernes un total de 297 contagios de coronavirus, al tiempo que registra también nueve fallecidos esta jornada, uno más que los contabilizados ayer. La incidencia acumulada se sitúa en 29 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que la comunidad continúa a nivel de riesgo bajo, a pesar de que aumenta por primera vez desde inicios de agosto, con una leve subida de 0,6 puntos en 24 horas. La presión hospitalaria sigue mejorando. Hay cinco ingresados menos respecto a ayer para situarse en un total de 205 pacientes hospitalizados en planta. En cuanto a las UCI, hay 52 enfermos. A día de hoy, tres menos que ayer. En cuanto a la administración de las vacunas contra la COVID-19, hasta el momento el 79,5 por ciento de la población andaluza ha completado la pauta y faltan menos de 590.000 andaluces por vacunar. La Consejería de Salud y Familias ha comenzado a administrar la vacuna anterior y para las personas institucionalizadas en residencias de mayores y en centros de discapacidad de la comunidad. En el caso de la provincia de Cádiz, serán un total de 5.526 los usuarios de residencias y 1.061 de centros de discapacidad a las personas que reciban una de estas dosis. En total, se administrarán en toda Andalucía casi 52.600 vacunas, convirtiéndose en la primera comunidad autónoma en arrancar la campaña 21-22. En concreto, la Junta de Andalucía administrará la vacuna a más de 45.000 personas mayores, usuarios de residencias y a 7.500 usuarios de centros de discapacidad. A esto se sumarán, a partir de hoy, la administración de la vacuna a los propios trabajadores de las residencias y a todo el personal sanitario y sociosanitario de Andalucía. Además, para las personas mayores de 60 años, en centros residenciales de mayores, la población más vulnerable a la gripe, habrá una vacuna con mayor carga de antígenos, para optimizar al máximo la respuesta inmunitaria a la vacunación y que estén bien protegidos. A partir del 18 de octubre arrancará la campaña para todas las personas de edad a partir de los 65 años, independientemente de que tengan o no patologías, las personas de más de seis meses de edad con patologías crónicas, así como las embarazadas. A partir de noviembre se sumará a la campaña los profesionales esenciales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y protección civil. Los convivientes de las personas de riesgo podrán vacunarse a partir de diciembre, siempre en función de la evolución de la campaña y la disponibilidad de dosis de vacunas. La mejora de la situación sanitaria y la eliminación de la mayoría de las restricciones han tenido repercusión en el Puente del Pilar en el sector turístico. Los datos hablan por sí solos, con una elevada ocupación hotelera en la provincia que rondó el 85% de media. En Algeciras fue el 72%. La delegada de Turismo en el Ayuntamiento, Susana Pérez Custodio, ha valorado este índice de pernoctaciones que da avisos de cierta recuperación tras la grave crisis que ha soportado el sector durante la pandemia. Para Custodio, en este mes de octubre la ciudad está consiguiendo niveles de ocupación propios de temporada alta. Normalmente Algeciras hasta el mes de septiembre consigue alargar la temporada de verano. Sabéis que aquí hace buen tiempo y siempre en septiembre es un mes donde se concentran un gran número de actividades que hace que vengan visitantes a Algeciras. Y luego pasamos ya a los meses más de noviembre, diciembre, tosantos, las festividades navideñas, que también lógicamente se nota en los datos. Pero el mes de octubre es un mes como el mes de abril o marzo, que se queda un poco en medio, un poco descolgado. Pero la verdad es que hace años que Algeciras es uno de los principales municipios en la provincia de Cádiz y consigue no solo alargar el verano, sino que consigue unirlo a la temporada de invierno. Y luego ya alcanzamos incluso rozando los meses de primavera, con lo cual muy satisfecha porque, es más, no solo por los datos, sino después del año y medio tan difícil para el sector, la verdad que es para felicitarles por esa competitividad, ese saber mantenerse en los tiempos difíciles y han aguantado, bueno, de una forma espectacular. Responsables de la dirección del Centro de Educación Infantil y Primaria El Pela ya han mantenido un encuentro de trabajo con representantes del equipo de gobierno municipal y de la subdelegación del gobierno de la Junta de Andalucía en la comarca. En la reunión que ha contado con la presencia de técnicos de ambas administraciones, se han abordado las necesidades del centro escolar y las posibilidades establecer nuevas vías de colaboración con ambas administraciones. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, junto con la subdelega de la Junta del Campo de Agilaltar, Eva Apajare y otros responsables municipales, han mantenido un encuentro de trabajo con la dirección del Centro de Educación Infantil y Primaria Pelayo. Durante el encuentro, ambas partes han valorado de forma positiva el inicio del curso en el centro en el marco de las medidas de contención de la COVID-19 y han abordado las necesidades del colegio, las posibilidades de mejora, así como establecer nuevas vías de colaboración. El alcalde ha puesto en valor el trabajo que llevan a cabo todos los profesores de este colegio, el CEI Pelayo, y ha explicado que desde la institución municipal se seguirá trabajando de la mano de la comunidad educativa. Por su parte, la directora ha agradecido la colaboración de las administraciones y ha destacado la labor fundamental que lleva a cabo el centro educativo, al encontrarse ubicado en una zona muy alejada del resto de barriadas de Algeciras y que cuenta con una alta población del alumnado. Finalmente, Pajares ha explicado que el Gobierno autonómico, la Junta de Andalucía, sigue el camino que desde el principio se marcó, mejorando las condiciones en las que se encuentran cada centro educativo solucionando los problemas. El grupo municipal de Adelante Algeciras ha criticado que el alcalde José Ignacio de Andalucía ya ha presumido de una ciudad respetuosa con el medioambiente durante su intervención en un foro sobre sostenibilidad y economía circular. En este asunto, desde la coalición de izquierda se aseguran que todavía hay zonas de alto valor ecológico en Algeciras, como la laguna de la Huerta de las Pilas, que debería estar incluida en el inventario de humedales para ser preservada por su alto valor ecológico. Para la concejala de la coalición de izquierdas, Leonor Rodríguez, cuando el alcalde aplaude la gestión municipal medioambiental, se le olvida mencionar zonas de alto valor ecológico como la laguna de la Huerta de las Pilas, que según indica la concejala debería estar incluida en el inventario de humedales para su preservación o de la pérdida de litoral que viene sufriendo la ciudad en los últimos años. A este respecto, la dirigente de Adelante Algeciras ha recordado la denuncia que ya realizó su grupo municipal sobre la falta de limpieza en el Parque Natural del Estrecho, con multitud de basura y embarcaciones abandonadas, una situación que asegura Leonor Rodríguez llevó incluso a la Junta de Andalucía a instar al Ayuntamiento a descentar este enclave natural al ser competencia municipal. En la misma línea, la Edil menciona ejemplos de que Algeciras está lejos de ser una ciudad sostenible, tal y como asegura el alcalde, como por ejemplo el uso de glisofato como herbicida en el término municipal, vertidos de aguas residuales en la playa de los Ladrillos y de buques en la bahía, o la contaminación que provoca el tráfico marítimo y los autobuses urbanos con combustible diésel. Por último, Adelante Algeciras ha instado al equipo de gobierno a que si de verdad quiere un Algeciras verde y sostenible, trabaje en esta línea. La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha anunciado la ampliación del periodo de alto riesgo de incendios forestales en Andalucía hasta el 31 de octubre, es decir, 16 días más del plazo establecido tradicionalmente. La responsable de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha recordado que en menos de tres años su departamento ha sacado tres ofertas públicas de empleo relativas al dispositivo de extinción de incendios, que en global alcanzan 437 plazas. Esta cantidad de puestos de trabajo ofertado contrasta, como ha apuntado, con la actuación del Ejecutivo Autonómico anterior, que convocó únicamente 50 plazas en cuatro años. En cuanto al proceso de elaboración de las ofertas públicas de empleo, Crespo ha apuntado que se realizan en contacto con los representantes de los propios trabajadores, ya que están manteniendo reuniones con los sindicatos para buscar el mayor consenso posible. Por otro lado, la responsable de Desarrollo Sostenible se ha referido a otras iniciativas puestas en marcha por la Consejería para apoyar a este dispositivo, como por ejemplo la mejora de medios terrestres y aéreos. Asimismo, ha resaltado también el incremento del 4,5% del presupuesto del Infoca que ha llevado a cabo la actual Junta de Andalucía y que contrasta, como también dice, con el descenso del 3% aplicado por el Ejecutivo anterior. La ampliación del periodo de alto riesgo de incendios forestales en Andalucía hasta el 31 de octubre, es decir, 16 días más del plazo establecido tradicionalmente, desde el 1 de junio al 15 de octubre, responde a las altas temperaturas registradas y las bajas precipitaciones acumuladas durante el verano, circunstancias que impiden que se reduzca el peligro de incendios en zonas forestales en la medida en que suele ocurrir a mediados de octubre. Efectivos de la Guardia Civil detuvieron el lunes a una mujer que se saltó en control de alcoholemia y drogas en la autovía y arrastró en su huida a un agente, la conductora que tiene antecedentes por hechos similares, ya ha entrado en prisión. Agentes de la unidad de tráfico de la Guardia Civil de Algeciras establecieron un punto de verificación de consumo de alcohol y drogas en el kilómetro 108 de la autovía A7, donde le dieron el alto a un vehículo conducido por una mujer. Al solicitarle el permiso de conducir e iniciar la prueba de alcohol, la conductora agarró del brazo al agente e inició la marcha a gran velocidad, no sin antes apagar las luces del vehículo para dificultar la identificación de la placa de matrícula. En su huida arrastró al agente varios metros y le causó lesiones de consideración. Una vez localizada y detenida, pasó a disposición del juzgado de insucción número 5 de Algeciras, cuyo titular decretó su ingreso en prisión, como presunta autora de un delito de atentado contra agente de la autoridad y dos delitos contra la seguridad vial, uno por conducción temeraria y otro por carecer de permiso de conducir. La conductora posee varios antecedentes penales por delitos, por hechos similares. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Algeciras a su nombre de 49 años, como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza en domicilio y otras dos personas, como presuntos autores de un delito de receptación. Las viviendas pertenecen a dos mujeres con las cuales había mantenido anteriormente una relación sentimental y donde sustrajo en una de ellas numerosas joyas y en otra una embarcación. La investigación se inició el pasado 5 de octubre, cuando una mujer denunció el robo cometido en su domicilio. La víctima relató que su última pareja, con la que había convivido y que semanas atrás habían terminado la relación, fue hasta su domicilio y tras comprobar que ella no estaba en casa, entró, después de convencer al hijo menor de la víctima, llevándose diversas joyas valoradas en más de 36.000 euros. Posteriormente se recibió la denuncia de otra mujer, que también denunció que una persona accedió escalando el muro de una vivienda y fue al garaje para sustraer un kayak. Los agentes abrieron una investigación para identificar al presunto autor de los robos que fue localizado en las inmediaciones de la estación de autobuses de Algeciras. En el momento de la detención, el investigado llevaba en su poder algunas de las joyas robadas, pero otras, según comprobó la policía, ya las había vendido a dos personas que también fueron detenidas como presuntos autores de un delito de receptación. Efectivos de salvamento marítimo han rescatado a las 10 de esta mañana una embarcación neumática al sureste de Punta Carnero, en Algeciras, en la que viajaban 11 personas, un varón y 10 menores de origen magrevi. Todos ellos han sido trasladados a la darsena del Saladillo en aparente buen estado de salud. De forma paralela, Salvamento Marítimo trabaja en las labores de rescate de más de una veintena de personas que viajaban en una patera localizada semi-hundida a 37 millas al oeste de Cabo Trafalgar. Los servicios de emergencia han recuperado a varios cadáveres que han sido trasladados al puerto de Barbate. Según fuentes oficiales, el helicóptero Elimer 202 con base en Jerez de la Frontera y la embarcación Salvamar en IF continúan con la búsqueda de las personas que intentaban llegar a la península a bordo de la embarcación siniestrada. Los sindicatos comarcales de comisiones obreras y UGT se han concentrado hoy en Algeciras en el marco de la movilización que han convocado en todo el país para apoyar a los sindicatos de Italia, que mañana se manifestarán en Roma contra el asalto que sufrió la sede de uno de los sindicatos italianos por parte de manifestantes de ultraderecha y antivacunas. Desde los sindicatos aseguran que estos ataques son una muestra del peligro que existe en toda Europa con el avance irrefenable de la ultraderecha. Destacan que atacar a un sindicato supone no respetar la democracia. La empresa Bloxfood se plantea ubicar un punto de venta de sus productos en el mercado ingeniero Torroja de Algeciras, lugar hasta el que su propietaria, Joana Mugli, se ha trasladado junto al responsable municipal de mercado, Sergio Pelayo, para conocer estas instalaciones. Bloxfood propone carne vegetal a partir de verduras frescas, cuya producción reduce considerablemente el consumo de agua y las emisiones de CO2 y en Mercalgeciras la empresa está montando una nave de producción desde la que piensan abastecer a todo el mercado nacional. El delegado de mercado, Sergio Pelayo, ha explicado que la posible llegada de esta empresa al ingeniero Torroja complementaría la amplia oferta de productos que se pueden adquirir en el mercado. Por su parte, la propietaria de Bloxfood, Joana Mugli, ha explicado que su empresa es la primera que hace carne vegetal mediterránea a partir de verduras frescas. Con nuestro producto, que como yo he dicho, es el único en el mundo, está elaborado cinco años con cocineros español, no va a notar la diferencia, no va a notar. Además, tú puedes disfrutar nuestro producto, está alta proteína, bajo grasa, alta fibra, lleva vitaminas, minerales, tienen todo lo que necesitan como normal para comer bien y comer sana, pero no hay carne. Obviamente, todo tiene una parte de convivencia, el producto de carnicería, el producto de pescado y sus productos, todos complementan un gran servicio y una gran oferta que van a venir a mejorar nuestro futuro del mercado, que no pasa por ser una parte de gastronómica, un gastromercado y una parte también de servicios, que son nuevos servicios que viene demandando la sociedad. Pues precisamente, la delegación de mercado y la de educación han puesto en marcha el tradicional concurso de dibujo escolar, que con motivo de la festividad de Dos Santos organiza cada año el ayuntamiento. La pandemia había relegado este evento en segundo plano y ahora vuelve a tomar el protagonismo en los centros escolares de la ciudad. El concurso de dibujo está dirigido a los alumnos que cursan cuarto, quinto y sexto de educación primaria, así como a los centros de educación especial. La temática de los trabajos será la festividad de Dos Santos, ya sea en su vertiente tradicional o en la celebración más moderna con Halloween como protagonista. Los dibujos se realizarán en formato A4 y se podrá utilizar cualquier técnica y material. El plazo de presentación de dibujo será hasta el próximo día 19 y tendrán que ser presentados por el centro educativo en el que cursan los alumnos. Al día siguiente del cierre de plazo, el miércoles 20, un jurado compuesto por un representante de la Escuela de Arte y técnicos de ambas delegaciones elegirá los trabajos ganadores. El dibujo ganador recibirá como premio un cheque regalo por valor de 200 euros para realizar compras en los mercados Ingeniero Torroja y Hotel Garrido, además de entradas gratis para el Zoo de Castellar por cortesía del propio parque zoológico. Los segundos y tercer premios estarán dotados con un cheque regalo de 100 y 50 euros respectivamente para gastar en iguales condiciones a las referidas para el primer premio. Las tres clases de los alumnos que reciban cualquiera de los premios serán invitados por cortesía de la Asociación de Comerciantes del Mercado de Abastos, Ingeniero Torroja, a un desayuno de chocolate con churros. Además, el dibujo ganador se utilizará para ilustrar el cartel oficial anunciador de Tosantos 2021. La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras publica su nuevo catálogo formativo para el curso académico 21-22 con el que pretende ofrecer respuestas a las necesidades formativas de diversos sectores atendiendo a las nuevas demandas profesionales, la capacitación en economía circular, la transformación digital y la segunda edición del programa de desarrollo directivo son los puntos fuertes de la oferta de información que la entidad ha diseñado para el actual curso. El objetivo es actualizar y desarrollar nuevos conocimientos y competencias que aumenten la capacitación de los profesionales actuales y de futuro. Así, el nuevo catálogo se divide en siete grandes áreas temáticas, economía circular, transformación digital y nuevas tecnologías, servicios de formación a medida, competencias transversales, programa de desarrollo directivo, áreas técnicas y de ingeniería y áreas sociales y jurídicas. Desde la Fundación Campus Tecnológico señalan además que cualquier empresa o entidad interesada en organizar este tipo de acción formativa puede dirigirse a la Fundación para solicitar el servicio de formación a medida. La directora de la Fundación, Rosa Rodríguez, destaca que un año más se ha diseñado una amplia oferta en formación que se adapta a las necesidades de los alumnos tanto con cursos presenciales como a través de la modalidad online y que además están muy ligados a las necesidades profesionales del campo de Gibraltar. Un total de 39 entidades no lucrativas del campo de Gibraltar optan este año a los premios al valor social convocados por Fundación Cepsa. Los proyectos presentados están respaldados por otros tantos empleados de Cepsa en la zona que ejercen como padrinos o madrinas solidarios. Los premios al valor social de Cepsa pretenden reconocer e impulsar iniciativas sociales que favorezcan la inclusión y el bienestar de aquellos colectivos o personas menos favorecidas, así como promover esos valores solidarios entre los profesionales de Cepsa, quienes ejercen de madrinas o padrinos presentando a las entidades interesadas en participar en estos premios. La dotación económica de los premios en el campo de Gibraltar es de 65.000 euros tras el incremento en 2020 de la cuantía de los galardones por parte de la Fundación Cepsa para hacer frente a la situación de crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Este año, además, la dotación a cada iniciativa ganadora también se ha elevado de 12.000 a 15.000 euros. En total, hasta 500.000 euros, 100.000 más que en ediciones anteriores, serán distribuidos entre los mejores proyectos sociales presentados en todas las zonas de España. También este año se valorarán aquellos proyectos relacionados con la sostenibilidad y la transición ecológica. El jurado se reunirá el próximo mes de noviembre para valorar los diferentes proyectos y seleccionar a los ganadores, así como los dos proyectos candidatos por el campo de Gibraltar, al Premio Especial del Empleado de este año. Más de una treintena de bares y restaurantes participarán a partir de hoy en la primera edición de la Ruta de la Tapasabores de Algeciras, una iniciativa que impulsa el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación de Hosteleros de la Ciudad Hostial. Se desarrollará hasta el 31 de octubre. El objetivo es promocionar el sector de la restauración como uno de los motores de riqueza de la ciudad. El cliente tiene que visitar al menos seis de los establecimientos que participarán y votar la mejor tapa. Posteriormente habrá premios tanto para los clientes como para los hosteleros que hayan elaborado los platos mejor valorados. Gran estreno del español Rafa Cabrera-Bello en el Andalucía Masters. El Gran Canario terminaba un golpe del líder, el francés Julien Guerriere, después de firmar 68 en la primera vuelta. Un resultado que ganan ustedes si se tienen en cuenta las complicadas condiciones de juego que se daban en el Real Club Valderrama ayer, primer día de competición y debido al fuerte viento. Hoy segunda jornada de la que nos informa nuestro compañero Juan Francisco Aquilera desde el campo de Valderrama. El Real Club Valderrama de Golf acoge hoy viernes la segunda jornada de este Andalucía Masters de Golf. Un torneo donde están los mejores del mundo y donde los españoles hicieron una jornada bien diferente en el primer recorrido. Por un lado la promesa para todos en este caso de que pudiera ganar se fue diluyendo en la primera jornada. Un John Run que no lo hizo quizás como todos esperaban ni él mismo acabando con 78 golpes, 7 por encima de los 71 que tiene Valderrama. No obstante la salida desde las 2 de la tarde de John Run de este viernes, parece que a todo el mundo y a él mismo le produce esas dudas de si podrá o no pasar el corte de la jornada de viernes. Ya saben que para el sábado 65 jugadores serán los que se clasifiquen para la jornada de sábado y domingo, ya para conocer el vencedor de este Andalucía Masters de Golf. Si hablamos de John Run como la persona que no tuvo su mejor día en la jornada en el recorrido del jueves, todo lo contrario para un español, el canario Rafa Cabrera Bello, que acabando con menos 3 fue segundo en ese primer recorrido. Muy bien, un jugador que viene de ganar el Open de España en Madrid en la casa de campo y que realmente está en todas las quinielas para poder ganar esta este Valderrama, este Andalucía Master de Golf. Su salida fue también igual que la de Guerrier a la una, a la una y veinte lo hizo Quirós que acabó la primera jornada con más dos y como decimos desde las 14 horas John Run. Todo está por decidir, muchísimo público en Valderrama, viento de levante, algo que parece que va a amainar en la jornada de mañana y desaparecer por completo en la jornada del domingo, pero desde aquí eso sí, una invitación para todos aquellos que se quieren acercar hasta este magnífico campo de golf, hasta este Real Club de Golf Valderrama. El Algeciras sigue preparándose para mañana en su partido ante el Linares en tierras jienenses a partir de las 5 de la tarde. Los rojiblanco quieren seguir con la buena racha que les ha llevado a colocarse quinto en la tabla clasificatoria ocupando puestos de playoff de ascenso. Y Banania no se confía a pesar de la diferencia de posición en la tabla de los conjuntos. No, pequeño no es, pequeño no es. Da sensación de pequeño porque tiene la grada cerca, pero en dimensiones es un campo grande. El césped, por lo que pudimos ver, está bien, o sea que se puede jugar bien y creo que han tenido una reacción. Ganaron en Sanlúcar, empataron en Baleares, que todos sabemos que es un campo difícil, o sea que entiendo que han tenido una reacción positiva. Muchos ya tenían la idea de juego del año anterior con el mismo entrenador, o sea que esa adaptación que suele haber habrá sido más sencilla y ellos van a salir por la victoria. Nosotros también vamos a ir a por la victoria. Lo más difícil en el fútbol para mí es tener que ganar todos los domingos. Todos queremos hacerlo, pero es lo que más difícil resulta. Entonces cada domingo es un partido distinto, cada domingo es una final, pero está claro que estamos en mejor momento que cuando empezó la liga. Damexudé, Algeciras disputa mañana sábado su primer partido en casa afrontando un derbi comarcal ante el Marbella. El encuentro dará comienzo a las 7 de la tarde en el Polideportivo Ciudad de Algeciras. Doctor Juan Carlos Mateo. Arranca la temporada en la Fortaleza del Sur con un partido difícil ante los vecinos más cercanos con los que la pasada temporada se perdía los dos encuentros de liga, aunque con marcadores muy ajustados. En la primera jornada de esta temporada 21-22, mientras que Damexudéac perdió en Ponferrada, Marbella ganó su encuentro en casa ante Navarra. A priori, a excepción de Serginet Díaz, que debe cumplir su segundo partido de sanción, el técnico Javier Maya y sus ayudantes Alberto Fenoy y Jordi Cantero podrán contar con el resto de la plantilla que integran los jugadores Miki Ortega, Neyawi, Javi Fernández, Edmond Coyunava, Juanmi López, Rubén Perea, Iago Estevez, Isitian, Brian Polanco, Sergio Maya y Sami Urriachi. Hasta el mismo sábado se pueden adquirir abonos al precio de 60 euros y con este precio cada uno de los 13 partidos en casa de la liga regular para los abonados costará poco más de 4 euros. Sin embargo, el precio de las entradas sueltas para cada partido se ha fijado en 10 euros. En lo que se refiere a los niños de 10 a 16 años, el abono tiene un precio de 30 euros. Las entradas sueltas serán de 5. El Balón Mano Ciudad de Algeciras recibe este fin de semana la visita de Málaga Norte en su segundo partido como local. Los de Alejandro Ledesma aún no han puntuado en la presente temporada y buscan conseguir esa primera victoria que les aporte confianza entre las tres derrotas que acumulan desde el inicio del campeonato. Por su parte, los costasoleños han conseguido ganar un partido de tres y se sitúan en la zona media baja de la tabla clasificatoria en primera nacional. El alcalde y los responsables delegados de deportes y urbanismo respectivamente han visitado las obras de mejora y colocación de césped en los campos de Elcano y de San García, una actuación que finalizará en pocos días. Y es que forman parte de un proyecto de mejora de tres campos inicialmente con un presupuesto de 1.200.000 euros. El principal cambio que están sufriendo es la puesta de césped artificial que viene a sustituir a la tradicional zahorra. Todo ello conlleva una mejora en el sistema de riego con todos sus componentes que tienen como objetivo la conservación en perfectas condiciones de esta nueva superficie. El cano hasta el momento es el más avanzado. Se va haciendo ya una magnífica realidad. El proyecto que empezamos hace ya muchos meses, casi un año. Llevamos detrás de esta necesidad que entendíamos que requerían los que practicaban el fútbol en el campo de zahorra y que cada vez que había una caída pues lesión casi asegurada, ¿no? O por lo menos daño seguro. Estamos hablando de un campo, el más emblemático seguramente, ¿verdad, Javi? Tiene ni más ni menos que 61 años este campo. Estoy contento. Vamos cumpliendo el objetivo y Algeciras gana en instalaciones, gana en mejoras y al final pues cada día pues como aspiramos a ser una gran capital, ¿no? El concejal de deportes les contará ahora algunos detalles más. Ya es una realidad pero queda muy poco, muy poco, muy poco para ver aquí ya corriendo a todos los niños del club de Juan Sebastián Alcano. La verdad es que tenemos que agradecer la labor que realiza el club desde hace muchísimos años y era de recibo que Algeciras tuviera unas instalaciones dignas como se merece una gran ciudad que somos. La situación que vemos aquí prácticamente culminada es producto y gracias a la apuesta del alcalde por este tipo de intervenciones y también al equipo técnico que sin ellos no podríamos hacer nada. Trabajamos desde urbanismo, trabajamos con todas las delegaciones, trabajamos de una forma interdisciplinar y cuando se trabaja en equipo el resultado son este tipo de proyectos. Por lo que dar la enhorabuena a todo el equipo y por supuesto a todos los niños que van a disfrutar en breve de este campo. Completando las actuaciones que se han realizado o se están realizando para la instalación del césped artificial, ya se ha colocado el césped y se ha lastrado con el árido silicio que se utiliza para lastrarlo en el porcentaje necesario que da posteriormente la extensión de una capa de caucho que forma ya el paquete del pavimento deportivo para la práctica del deporte. No obstante, el campo de San García que ya luce con césped se inició días más tardes que el cano, aunque se están esforzando para que esté finalizado cuanto antes. El presidente de la entidad se ha mostrado muy agradecido. Es un paso importante para los chiquillos de la barriada, para todo el mundo que quiera venir a practicar deporte y yo creo que esto es un logro conseguido que llevamos muchos años también los clubes para que nos pongan los césped y yo creo que para la mejora de los chiquillos para la práctica del deporte y yo creo que ha sido un acierto en que el ayuntamiento haga estas cosas por el pueblo de Algeciras y esperemos que se hagan en otros campos y que vayamos a jugar siempre el césped. Pero no serán estos los dos únicos campos que se verán beneficiados con estas mejoras, ya que la intención del ayuntamiento es que todos los campos de Algeciras luzcan césped artificial. Pues terminamos contándoles que este fin de semana en concreto el domingo se celebra en la ciudad una nueva edición de la carrera urbana ciudad de Algeciras que cumple ya más de 20 años. La prueba está promovida por la delegación de deportes del ayuntamiento de Algeciras en colaboración con el club atletismo Bahía de Algeciras. Más de dos décadas cumple la prueba algecireña que se celebra una edición más y que tiene su salida en la esplanada de Getares con llegada en el estadio Enrique Talavera. Pues así nos marchamos, volvemos en próximas ediciones informativas. Gracias por la atención que nos brindan. Más de dos décadas cumple la prueba algeciras que cumple la prueba algeciras que cumple la prueba a la